Bueno pues esta es la ciudad de Siracusa y comprobaremos como casi inmediatamente empiezan a surgir problemas nada más que hemos iniciado la partida. Ya hay un riesgo de desempleo. Yo lo que hago nada más que surgir el primer problema lo que hago es darle a pausa. Este juego para mí es un juego que me encanta pero tiene un problema bastante gordo y es que si no se solucionan las cosas lo antes posible pues acaba todo ardiendo y por ello activo lo que es la pausa inmediatamente. Ahora mismo se podría solucionar probablemente con jugadores experimentados pero imaginaros que está todo el mapa lleno de edificios y de construcciones y demás entonces va a ser muy difícil porque está todo conectado todos los edificios si este trabaja aquí y este está desabastecido se ve afectado está todo interconectado y como no funcione un edificio salen ardiendo todos los demás. Bueno pues ya voy a solucionar este problema. Vemos que se puede evitar el edificio pero esta ciudad no se ha ido por algún motivo. Si me vengo aquí y me pone 15.000 es los denarios, las monedas con las que hemos empezado esta partida. Empezamos con 15.000 pero tal como pone aquí pues no estamos ganando nada por minuto. Estas 15.000 monedas iniciales nos van a servir para construir nuestros primeros edificios, nuestras primeras construcciones y hacer inversiones y tecnología y demás. Pero claro esto se va a ir gastando poco a poco y tendremos que tener un edificio que proporcione monedas. En este momento hay un edificio muy interesante que es un yacimiento de oro, una mina de oro que proporciona directamente monedas lo que pasa es que esta algo muy alejado y para poder construir aquí una mina de oro tendremos que tener aquí otro edificio cercano. Pero yo no quiero complicar esto, yo lo hubiera hecho en una partida para mí, que no estuviera siendo un medio editorial, hubiera optado rápidamente por esto. Pero hubiese de una manera de intentar hacerlo más sencilla para que se comprenda mejor. ¿Nos hacen falta denarios? Bueno, pues nos hace falta un edificio que proporcione denarios. En este caso el edificio más rápido que hay en este momento pues es un edificio de... Es un templo, es un templo que en este nivel de población, en este inicio de partida, solamente vamos a poder optar por edificar este, el templo de Saturno. Hay otros más templos que dan más monedas, pero el templo de Saturno es el que ahora mismo se puede construir. Lo que pasa es que está sombreado también como los demás porque no tenemos los suficientes ladrillos. Aparece ahí en rojo el número 5 de ladrillos. Si tenemos piedras, también tenemos las monedas necesarias, pero nos hace falta ladrillos. Los ladrillos pues se construyen en el alfar. El alfar. Pero tal como también se indica ahí, pues nos hacen falta 10 unidades de madera para la construcción y luego para su posterior consumo pues también 2 de madera que no tenemos. La madera se consigue en la serrería. La serrería solamente nos hace falta monedas, que si disponemos, tenemos 15.000 y solamente nos hace falta 100 de madera para construirlo. Bueno, pues eso voy a construir ya la serrería para proporcionarle trabajo a este edificio que hay aquí. Si ponemos en amarillo, veis, este empezamiento incrementará tu índice de popularidad en un 2%. La misma está en 50. Entonces, si lo situamos en un bosque frondoso, tal como pone ahí, pues vamos a aumentar nuestra popularidad. La popularidad es importantísimo que no esté en el 0%, sino todo sale al bien. Los aldeanos o ciudadanos nos faltan el respeto y se ponen a hacer gamberradas. Bueno, ya situamos la serrería para darle faena a esta vivienda. Esta vivienda en este momento está deshabitada. En el momento que esté esto construido, le vamos a dar aquí un toque para volverla a habitar. Habitar el edificio, que nos va a costar 50 monedas. Vamos a situar también un campamento de trabajo que nos va a ayudar a que todo se construya más rápido. ¿Vale? Pues eso ya lo tenemos. Podemos observar aquí los materiales como la madera está en acero. No nos sobra nada. ¿Por qué? Hemos empezado con unas bonificaciones de 12 unidades de madera. Acordaros que antes del inicio de la partida, pues teníamos unas bonificaciones, nos daban también incluso puntos de autoridad, eran 10, también teníamos 5 de reclutas y también nos proporcionaba, por ejemplo aquí también nos da, bueno aquí bonificaciones no hay, pero por ejemplo aquí sí, aquí hay unas bonificaciones de 13. Cada partida es diferente y comenzamos con ciertos materiales o recursos. En el caso de la madera, que es el que estamos tratando ahora, pues tenemos unas bonificaciones iniciales de 12 unidades de madera constantes y tenemos un consumo de 12, ¿por qué tenemos un consumo de 12? Pues vamos a verlo. Aquí tenemos por cada casa 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya tenemos 7 unidades de madera por las casas. Esto no consume, tenemos 7, este sí, 7, 8, 9. La cantera 10 y la plantación de trigo 12, 12 en total. Y por eso aparece aquí que tenemos un consumo de 12, pero la producción en este momento está a cero, no tenemos ninguna producción, estamos iniciando la construcción de una cerrería que va a producir, aquí lo podemos ver, la ayuda, va a producir 30 de madera. Es lo que es la producción adecuada para este edificio. Si después de construirla vemos que no proporciona 30 de madera es porque no hay suficientes árboles alrededor o también porque la están trabajando esclavos en vez de plebeyos. Vamos. Quitamos la pausa para que se construya la cerrería. También tenemos que mirar aquí, esto es lo que yo más miro de este juego, tenemos 3 en problemas. No tenemos 3 ciudadanos descontentos, solo 3, serían de estas 3 casas. Aquí no hay ciudadanos, esto está deshabitado y por eso aparecen aquí 3, pero en realidad son 4 edificios, 3 ciudadanos, estos 3, pero en realidad hay 4 edificios con problemas. Este también aparece en rojo porque no hay nadie que lo esté trabajando, entonces tenemos que primero decirle a este que venga un ciudadano e inmediatamente ya se ha puesto el tío a trabajar. Ahí. ¿Veis? Bueno, vamos a darle otra vez pausa a ver cómo está la cosa por ahí. Aquí.